Muy buenas tardes, nuestros queridos televidentes y oyentes. Yo que estoy, mi querido Poch, muy antiguo, en blanco y negro casi. ¿Cómo le va? No, Alberto, usted es atemporal, en edad, en espíritu y demás. Siempre es espíritu joven que lo acompaña. Y en esencia. Totalmente. Así que muy buenas tardes a todos. Estoy muy contento de compartir obviamente este espacio con el querido Alberto Pera Agostini. Y bueno, desde aquí los saludamos a esta nueva emisión de Lo que viene. Y Lo que viene siempre va a ser mejor. Por supuesto, ese es nuestro espíritu. ¿Con qué empezamos, mi querido Alberto? Con espíritu andariego. Volvemos a agradecer a toda la gente que se anotó, que mandó su canción en el festival. El primer festival de la Canción Argentina, que tendrá su edición presencial, si Dios quiere, para fin de año. Eso es lo que planeamos y todo nos acompaña y estamos todos encaminados. También volvemos a agradecer a las instituciones que nos acompañan. Sí, por supuesto que son Salaic, Sonadi y Sadem. Sindicato Argentino de Muchos. Sí, señor. Que le mandamos saludos a todos, ¿no? Desde ya. Que también forman parte no solamente del festival, sino también de Canción Argentina. Y usted tiene también novedades. Hay algún estreno por ahí, pero no lo quiere contar todavía, ¿no? No, no, no. Tenemos algo muy interesante para comentarle a todos, que a partir del día de ayer, iniciamos con las voces del festival, que son la selección de estas 20 canciones finalistas, que van a estar todos los lunes a partir de las 22 horas, van a poder escuchar todas estas canciones muy interesantes, muy lindas, que han acompañado las primeras ediciones, la primera y la segunda, del primer festival de la Canción Argentina. Muy bien, muy bien. Y, bueno, también le queremos agradecer a Bristol. Sí, por supuesto. Que nos acompaña siempre por cuidar la salud de la gente del festival y de Canción Argentina. Sí, señor. Usted tiene noticias que nos han llegado a nuestro portal de músicos y de autores argentinos. Así es. Y vamos a empezar, si le parece bien, con una banda clásica, histórica, del rock nacional, que hemos tenido la oportunidad de compartir en este momento muy grato, en la edición del año pasado, que son nada más ni nada menos que Los Abuelos de la Nada. Así que Los Abuelos de la Nada, después de 35 años, sacan un nuevo disco, ¿sí? que se llama Los Abuelos de la Nada y Amigos. Hemos tenido la oportunidad de estar con el señor Juan del Barrio, con el señor Cubero Díaz y con el resto de la formación, junto al Gato Azul, que es el hijo del fundador, del señor Miguel Abuelo, en el Teatro Astral, en esa edición especial que hicimos el año pasado, donde nos estaban contando un poquito cómo iban armando todo este material, el tema de la gira, además, que quedó inconclusa, que ahora de a poquito se está dando. Así que bueno, vamos a presentar entonces oficialmente a este sexto álbum de Los Abuelos de la Nada, después de 35 años, intitulado Los Abuelos de la Nada y Amigos. Adelante. Caminando, caminando, caminando de mi calle que quizás yo pueda cambiar. Mirondada. Ay, me mirá. Fui a las puertas de Renén y encontré todo muy bien, fui a la casa del velado, lo sentí muy preocupada. Y me quiero así. Mirondada. Me gustas, tío. Ni, no, no, me di nada sin asunto. Son cosas mías. Americana, muestradas, vía en misa, latina y sana, Bueno, muy bien Alberto Y desde aquí entonces felicitamos A los abuelos Donde en este disco Tuvieron como invitados además a Hilda Lizarazu Natali Pérez, a Ricardo Moyo A Manuel Moretti A Los Tipitos, a Banda Los Chinos A Javier Marosetti, a Cone Isla A Miguel Zabaleta, al Cuelgue Grín Guerrera, Benjamil Amadeo Y Chocolate Fogo Así que desde aquí La mejor de la suerte con este nuevo material Y han hecho revivir el espíritu De los abuelos de la nada 35 años después Y prontamente Lo veremos en las giras por supuesto Que deseamos, inclusive con esos músicos Invitados, y por supuesto También Deseo nuestro que estén en el Festival A fin de año Y pudiendo tocar Que sería fantástico Compartir su música Los tuvimos presentes Digamos En esa charla tan linda Que tuvimos el año pasado Pero sería ideal Poderlos escuchar Y en el vivo Eso es La fuerza de la música Esa es la idea ¿Por qué sigue? Bueno Pasamos entonces ahora Con el señor Alfredo Smoke Alfredo presenta Su tercera producción Con dirección discográfica Con dirección musical Y arreglos Y guitarra El señor Nacho Cabello Ni me entrego Ni me voy Es el título De este nuevo trabajo Que cuenta con ocho piezas De tango Milonga Y vals Que un poco Nos cuentan La historia De este artista Así que si le parece bien Vamos a compartir De Alfredo Smoke Ni me entrego Ni me voy Adelante Porque mi tierra me quedo Para saber lo que soy Y quiero Pero no puedo Pero sepan que aquí estoy Tengo muchas ilusiones Muchas ganas Mucho amor Tengo sueños A montones Y años jóvenes En flor Aquí estoy Y no trabajo Pues trabajo No me dan Como están Los de acá abajo Que sufren Y no se van Acá estoy enamorado Sin tener donde anidar Como el poquito pasado Y el futuro Que no está Acá estoy Con los de abajo Y los de arriba En que andará Desde ya agradecido Todo el material que nos mandan A la gente también Que maneja La prensa De estos artistas Que colaboran con nosotros Para que el portal Cada día crezca más Y tenga por supuesto Todos los programas de radio Porque no solamente es el portal Sino también está la radio Donde ustedes ahora están Escuchando este programa Y también tenemos Una variedad De artistas Invitados En otras secciones ¿Qué programa se acuerda Que tenemos usted? Por ejemplo No, no Pero yo le quería contar algo Yo tenía una sorpresa Muy grande Tengo una sorpresa muy grande Para contarle a usted Y a todos nuestros seguidores Pero eso lo voy a dejar Para el final del primer bloque Veo como se hace normalmente Veo cuando hay Hay un conductor televisivo Que dice Aquí tengo toda la información Y lo deja hasta el último momento Vamos a seguir un poquito Con esa práctica Muy bien Me dejó con la incógnita Así que bueno Muy bien Vamos a seguir entonces Con la banda Peces Raros Peces Raros Presenta su nuevo material Que se llama Fabulaciones Fabulaciones Es el segundo adelanto Del próximo álbum Que se llama Dogma Tras el estreno de Cicuta Que fue su En mayo de este año Que fue el primer material De la banda Donde se Entremezclan Texturas Y materiales Del tecno Y del rock Por una estética Enigmática Y cargada de suspenso La canción actúa Como un soporte De una historia Onírica Y paranoide Lo maté con esto Me mató Yo le diría que Mejor En vez de seguir hablando Sinceramente Porque no escuchamos El material De Peces Raros Adelante Las luces de neón Golpeando la puerta Hadas de percal En horas inciertas Las sombras en la pared Desarmándose Y hay almas que esperan Por tus fabulaciones Y vos me vas a matar Esta noche 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 Bueno, desde aquí Entonces mandamos un saludo Muy grande A Marco Viera Y a su compañero De banda Lucio Consolo Así que Desde aquí La mejor de las suertes Con este nuevo material Y está muy bueno Estas propuestas Que van un poquitito Más allá De lo común Y de lo tradicional Y que intentan Justamente Experimentar Así que Bienvenidos a este material Si señor Con que seguimos Bueno y ahora Llegó el turno Alberto Del señor Hernán Caravaggio Hernán Caravaggio Con este Su nuevo disco Que se llama Canciones para otro yo Canciones para otro yo Son siete temas Inéditos Este En la obra Que la obra Y en su totalidad Combinan frescura Y diversidad de géneros En un entramado armónico Y se corona Con el famoso tema El témpano Que usted seguramente Habrá escuchado En más de una oportunidad En una versión De Hernán Del clásico De Adrián Aboricio Así que si le parece bien Vamos a escuchar entonces De canciones para otro yo Un tema Del señor Hernán Caravaggio Bueno Cuando te busqué Ya estabas lejos Cuando me encontré Me habías cansado Y al recordarte No supe Ver tu nombre En agenda Habrá que Habrá que ahogarla En lágrimas De vinilo Pero que habrá que hacer Para que calles Me hables Te mueras Y me quedas Sin destino Bueno Alberto Y bienvenido A este material Del Hernán Donde nos cuenta Que canciones Para otro yo Surge a partir De letras Que fueron escritas Por abonicio Y entregadas A un amigo Para que les ponga Música Con al correr del tiempo Estas canciones Quedaron huérfanas De melodía Y de algún modo Adrián supo Que ya podía hacer Algo con ellas Y este es el fruto De el nuevo trabajo De Hernán Caravaggio Lo felicitamos Y por la iniciativa También Y por todo este material Nuevo ¿Con qué sigue ahora Nuestro querido programa? Bueno Alberto Y entonces Vamos a comentar Que para todos aquellos Que nos están enviando Mensajes Y nos están preguntando Para cuándo va a ser La presentación De los finalistas De las famosas Diez canciones finalistas Del primer festival Este hecho Va a ocurrir Durante el mes de octubre Así que con un poquito De paciencia Donde se va a presentar La conferencia De prensa oficial Del festival Dándole justamente La bienvenida A estas diez canciones Con la fecha De presentación De la gala Así que con un poquito De paciencia Y el anuncio Se va a dar Durante este mes De octubre Así que bueno Alberto Si usted quiere compartir Algunas de las canciones Finalistas De una de las dos ediciones Este Yo elegiría Si a usted le parece bien La canción ganadora Del primer festival De la canción En Argentina En la voz Y en la interpretación De Fiamma Albieri Me parece fantástico Muy buena elección Adelante Así vamos Si el frío me abrazara En tu calor Si el viento Me traiciona Y me apagara Yo iría a buscarte Donde no exista nada Atarte hacia mi alma Y no dejar Y no dejar que te me vayas Como arde Despedida Tu infierno En mis mejillas Se ven caer Los mares Que me inundan Todavía Hoy de este silencio Que se duele De mi vida Y no encontrar Salida Que libere El alma Mía Cubriendo De tu piel Callada Me iba aferrando Absurda A tu luz Que ya no está Siguiendo Como hoy Es el camino Alombrada Por tu ausencia Que es mía Bueno Alberto Y ya finalizando Este primer segmento Y presentando La entrevista Que vamos a tener Ni nada más Ni nada menos Que con el señor Miguel Krochik Que es El alma mater De los estudios panda De los legendarios Estudios panda De Buenos Aires Así que bueno Nobleza obliga Y cumpliendo la promesa Les voy a comentar Entonces Cuál es esta gran novedad Que tiene Canción Argentina Para todos nosotros ¿Tiene tiempo? Le cuento Bueno por favor Adelante Bueno Le digo que a partir De este mes De unos pocos días Va a salir La distribución digital De nuestra revista Que se llama Rep Canción Argentina Usted ha visto que Nuestro portal Es muy completo Con noticias Con novedades Con una agenda Este Con servicios Y demás Bueno Esta nueva revista Va a estar a disposición De todos ustedes Porque es de distribución Digital Y gratuita Y va a permitir Que tengan Toda la información Digital Y que puedan consultar En cualquier momento Y con el viejo formato Como nos gustaba En una época De poder ir logrando Una revista Y viendo Un poco Qué es lo que sucede Con tal músico Qué es lo que sucede A nivel Este Por ejemplo De la agenda musical Hay una nota Hay una nota Hay una nota que nos interesó Y queremos En nuestro celular En nuestra tablet Y todo demás Vamos a tener La oportunidad De poder Pasar revista De este magazine Que va a salir Una vez por mes Impresionante Felicitaciones A los creadores A los creadores En este caso A usted Y a todo el equipo Que conformamos Mi querido Alberto Y todo el equipo La verdad Es interesantísimo Y tenemos La posibilidad De todos De poder Tener ese material Gratuito Todos los meses Con noticias Y de lo que viene También Así que Desde ya Agradecidos Esto también Lo pueden encontrar En nuestro portal Sí señor Así que A partir de mediados A mediados de septiembre Ya va a estar A disposición Para que puedan ir logrando Las distintas salidas Las distintas ediciones De Rep Canción Argentina Muy bien Y ahora nos vamos A la nota ¿Le parece bien? Vamos a la nota Y qué nota Alberto Si a alguien le gusta Para todos aquellos Que quieren saber Un poquito más De las grandes grabaciones De la música Argentina De estos últimos 40 años Y especialmente Del rock nacional Dónde se hizo Cómo se hizo Y demás Nada más ni nada menos Que el señor Miguel Crochic Adelante Bueno y ahora Tenemos el placer Como siempre En estas entrevistas De contar Con la participación De personajes De aquellas figuras Que han hecho Grande la música Argentina Y este es el caso Del señor Miguel Crochic Así que Miguel Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Bueno muy buenas tardes Contento De estar con Amigos de la música De Podríamos decir Casi Más de 45 años ¿No? Digamos que sí O más Yo diría Diríamos 50 años Porque Prácticamente Yo empecé A los 18 años 17 18 Y bueno Por esas cosas De la vida Te cuento Cómo Cómo me inicié En la música Yo cantaba Obviamente En el barrio Ahí en Floresta Y Villa del Parque De Voto Y iba a un club Ahí de amigos Y bueno Cantábamos Canciones Que eran de Lito Nevia La balsa Y obviamente De todos los artistas Que podíamos conseguir De escuchar Por ejemplo En Modal en la noche Y algún otro programa más Que me estaré olvidando Pero ese era el fundamental Que aparte ellos editaban Compilados Y bueno Y Y a través del club Que yo iba con otros amigos Tuve la suerte De conocer una persona Dos muchachos Dos hermanos Que estaban por la calle Sanabria Ahí en Devoto Y Y uno de los hermanos Viajaba mucho al exterior Y habíamos armado Una banda Que se llamaba Matt M.A.D. Y tocábamos Todas canciones De De Foundation Que era una banda De muchachos de color De Obviamente De Cream De Traffic De Cream Esquivote Y bueno Tocábamos Éramos Bajo Batería Dos guitarras Y bueno Esa fue la primera formación Y tocábamos Muchas cosas en inglés Porque si no sé Si ustedes acuerdan El programa Que había los domingos Que Que lo dirigía A este muchacho Beliar Que estaba Creo que era el hermano De Carlos Beliar Tenía un programa Que era La Escala Musical La Escala Musical Sí, sí Que estaba en Canal 13 Y bueno Y ahí tocaban Los Mocker Los Wonderful Y todos vestidos Obviamente En esa época Todos con traje Y corbata Y se movían así Con la guitarra Se copiaban Todo así Y bueno Y uno miraba Por la televisión Eso Y bueno Trataba de meterse Un poco en el tema Porque cuando uno Estudiaba guitarra De chico Vos Lo único que te enseñaban Eran canciones folclóricas Sí Aprendías todo Viste Samba de mi esperanza El Cangradero Sapo Cancionero Samba para no morir Bueno Todas Y que también Las tocábamos En el colegio primario Y algunas En el secundario También Que nos metíamos Para hacer Pero bueno Entonces ¿Qué pasó? Apareció Lito Nevia Con el furor Increíble Había otras bandas Como Los Vips Que me acuerdo Que también Creo que El cantante Era un tal Amadeo Que no me acuerdo Sin el apellido Pero cantaban muy bien Y bueno Y estaban Ahí Pulseando Lito Nevia Con Los Gatos Y ahí aparece Manal ¿No? Ahí al toque Aparece Manal Aparece Almendra Y otras bandas Como Conexión Número 5 Sí Que era un poco más Comercial Carlos Viso El Cuervo Estaba ahí Como se llamaba El baterista No me sale el nombre Sí 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 Y Sun & Company Los Conscombros Que eran suecos Varios Bueno Pero era increíble Como tocaban Yo a veces A veces lo seguían Los viernes Los sábados Donde se tocaban ellos Uno lo seguía Y obviamente Almendra También yo lo seguía En Capital Y algunos lugares Que se daban por ahí En provincia Y En una oportunidad Yo que venía tocando Un amigo me dice ¿No querés tocar en el Cardenal Copelo Que va a estar Arcoiris? El Cardenal Copelo Es un colegio Ahí que está Un colegio Sí Sí Lo conocemos Sí Ahí en la calle Nueva York Sí señor Y bueno Y yo le digo Mirá No tengo problema Y bueno Fui Canté tres canciones mías Y después Tocaba Arcoiris Y ahí Cuando termino de tocar Me Me para Gustavo Santolalla Con Dana Que era la guía espiritual Que trabajaba en el grupo Y me comenta Que le gustaba Lo que yo hacía Y que Le interesaba Porque estaba armando Todo un grupo De gente Para hacer música Progresiva Y que estaban En la calle Venezuela Al 1480 Que estaba ahí Justamente arriba Era el estudio De Pepe Neto Que abajo tenía Que vendía Las guitarras Hamstron Y tenía Los platillos Silgian O algo así Neto hermano Sí Exacto Y Y arriba tenía Un estudio Que era de ocho canales Y que Bueno Y cuando yo Llegué ahí Era la primera vez Que había visto Un estudio Creo que en una oportunidad Trabajó un tiempo También el portugués Da Silva En ese estudio Y bueno Cuando me encuentro Con él Me dice Mira la semana que viene Nos vamos a encontrar Con otros muchachos Que son músicos Y Ahí Hablamos con todos Bueno Pasa la otra semana Me encuentro ahí ¿Quién aparece? Bueno Aparece León Gieco Aparece Raúl Porchetto Aparece Sui Generis Pero Sui Generis Eran seis O siete Eran músicos Claro Porque la primera banda De Sui Generis La formación Eran Tenían baterista Bajista Bueno Eran como cinco o seis Bueno Ah y Miguel Eugenio Que era un dúo Muchacho Un buen dúo Que era de Morón De la zona esa Miguel Eugenio Y bueno Entonces nos comenta Esto que el otro Que estaría bueno Que nos apoyemos Que nos empecemos a armar Porque se viene Toda una movida Una de las cosas Que respeté En Gustavo Santolalla Que siempre fue Un visionario Y una persona Que tiró Bastante Buena onda Para Para que la gente Progrese Y que él Conectaba A los demás músicos Porque la movida No la podía hacer solo Sino que tenía que ser En grupo Y digamos Y no había tantos músicos En ese momento Sacándolo de las bandas Pero Intérpretes así Solistas O de dúos Sacando Pedro y Pablo No había muchos Claro Ahí Después se formó Pastoral O vivencia Que nacen después Pero Medio al toque Y bueno Entonces Gustavo Me dice Mira Miguel prepara Dos o tres canciones Que va a ir a un recital Que lo está organizando La revista Pelo Y yo no sabía Bueno Lograba en una cinta No nunca así Sino en una cinta chica De esas De un cuarto Sí Lograba en la casa Del sonidista De arcoiris Que Un tipo genial Que ya no está más Pero lo extrañamos mucho Que era Ubaldo Beltrán Un gran sonidista Que tuvo arcoiris Y grabo en la casa De él Bueno Termino de grabar Me llevo La cinta Y bueno Y se la dio a Gustavo Y me dice Mira Yo se lo voy a llevar Al director Que yo no sabía Ni cómo se llamaba Bueno El nombre de él Es Daniel Ripoll Que fue el director De la revista Pelo Sí señor Bueno Y se lo entrega A la cinta Y bueno Y a las dos semanas Me dice Miguel Te enganché Para que Puedas tocar En un Recital Bueno Yo loco de contento Ni sabía Cómo se llamaba Todo eso Y bueno Terminó siendo El acusticazo Claro Que ahí estuvo Dermiro Molinari Con Gabriela Domingo Cura Lito Nevia Y ahí debutaba Que venía de afuera Aunque no lo puedan creer Venía David Le Bon Que él venía De Estados Unidos De Estados Unidos Ahí el primer ingreso Que hace Lo hace David Le Bon En el 72 Ahí se metió Ahí a tocar Pero Como acompañante Del Del dúo Que acompañaba Gabriela Que era del Miro Le Bon Y Gabriela Después ahí Obviamente Aparece Bueno Lito Nevia Cantando Vamos Negro Una canción Bastante conocida Y después León Vieco Hombres de Hierro Un exitazo Sí Raúl Porchetto Miguel Eugenio Y bueno Yo canto Con el tema Que canto dos Tres temas canto Y bueno Pero eligieron Es el tema Gilmar ¿No? El Gilmar Que se hace el disco Que es este Claro Buenísimo Así ya lo tienen presente Sí, sí Yo Ahí vi las fotos tuyas Con el pelo largo Con la barba Sí, sí Era lo que se respiraba En esa época Claro Tanto León Como Gustavo Santolalla Todos teníamos Barba Y otros más Era lo que La moda ¿No? Desde entonces Y bueno Ahí empezamos a tocar A cantar A tocar En el teatro Del auditorio Kraft En la comedia Margarita Sirgu Después Otros teatros Por la calle Sarmiento Y Cangallo La sala La sala planeta Y con León Por ejemplo Íbamos a la noche Después de las 12 De la noche Agarrábamos En mi casa Harina blanca flor Y hacíamos el engrudo Y salíamos A pegar A pegar A pegar Los afiches Que hacíamos Y lo compartíamos Con Lito Nevia Con él Con León Y Raúl Porchetto En fin Yo creo que te mandé Una foto Que ahí hicimos Un par de recitales Está buenísimo Sí Excelente Y bueno Y bueno Era mucha Camadería ¿No? También tocábamos En la facultad De Derecho Nos dieron un viaje Para tocar En el sur En Santa Cruz Para tocar Allá en una facultad Era todo pulmonazo Te digo Y bueno Se siguió Tocando Digamos A programas De televisión Y Digamos El tema acústico No 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 Vimos por su y seco Tocaban Todo eso Pero Nunca salíamos De ese nivel ¿No? De Que estabas En un nivel Ahí Que no Que no despegabas Claro Bueno Después yo Seguí Pero Paralelo a eso Bueno Empiezo A trabajar En otra actividad Que no era la música Y Siempre me pedía Mi cabeza Que tenía que estar En contacto Con la música Con algo Hasta que un día Sin querer Me voy a A micrófono A mostrar unos temas Y un director Artístico Que se llamaba Rubén Lotes Que estaba En otra línea Musical Digamos Me dice Venía a mi estudio Y era año Setenta y nueve Setenta y ocho Setenta y nueve Y yo dije Un estudio En la casa Porque era raro Que alguien Tenga un estudio En la casa Era como un plato Volador Que será Que me querrá Me querrá Raptar Y bueno Voy a la casa Y justo da la casualidad Que vivía A cuatro cuadras De mi casa Eso era increíble Yo digo A cuatro cuadras Bueno Voy a la casa Y me encuentro Con un estudio De ocho canales Todo armado Era un señor Que la había pegado Muy bien Con una canción Muy conocida Que era cara de gitana Si, claro Si, si Bueno Se había hecho millonario Y montó Su estudio En su casa Para seguir produciendo cosas Y bueno No sé Cómo fue Que le caí bien Y iba siempre a la casa Y miraba los equipos Y miraba esto Miraba lo otro Hasta que me entusiasmé Yo dije Voy a hacer esto Donde yo tengo El depósito De mi trabajo Y bueno Eso quedaba A veinte cuadras De donde estaba Este muchacho Y donde yo vivía Que es el estudio Hoy Y bueno Y empecé a comprar cosas Sin saber Que iba a pasar Que bueno Le dije Lo armo para mí Hago esto Lo otro Y bueno Tuve la suerte De conocer a Carlos Píriz Que es técnico de oración Y aparte Diseñador acústico Si Si Talento Le conocí a él Él estaba haciendo En ese momento Estaba construyendo Moebio Claro Que fue un estudio Muy importante Digamos Ahí graboso Estéreo Y espineta Un buen estudio Perdón Te interrumpo Y en ese momento Donde grababan los demás Porque yo te iba a preguntar Recién Y leaste bien el tema ¿No? Como apareció en tu vida El estudio De grabación Pero en ese momento Antes Toda esa etapa ¿Dónde grababan la gente? ¿Dónde grababan? Había Había cuatro estudios Que Creo que eran Los más importantes ¿No? Los estudios Primero Los de las compañías Era RSA Víctor Ahí en la calle Parisien En Saavedra Era el estudio CBS Que estaba ahí En la calle Paraguay En Paraguay Paraguay y Paraná Sí Era un estudio Y después Yo no lo seguía a conocer Funcionando Pero lo conocí Digamos Sin funcionar Que ya estaba medio Desarmado Que era el estudio De la EMI Que estaba en la calle Montañeses Sí señor Era un estudio Grandísimo Enorme Claro Se decía que era Fantástico Ahí grabó Polifemo Por ejemplo Y grabó Baglietto El primer disco Pero bueno ¿Los TNT También son de esa época? Los TNT Son antes En la calle Moreno En la calle Moreno Y ese estudio Que era Tim Nelly Tony Exacto TNT Yo los veía Por televisión A ellos Se tocaron Hasta me acuerdo De una guitarra Que era toda De un hierro Con la forma Y toda Digamos Que no tenía nada Adentro Era como Esa silent Esa guitarra De ahora Y la otra Era toda De vidrio Parecía Como de un acrílico Me quedó Desde chico Se quedaba Esa memoria De como Cantaban los tres Y ellos hicieron Ese estudio Después se lo vendieron A otra gente Pero ahí grabó Por ejemplo Yo no sé Si mal No recuerdo Pero no sé Si ahí grabó Almendra Para mí sí 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 Seguramente Sí Porque en esa época Estaba No sé si mal Estaba en transición Cuando la RSA Víctor Estaba en el centro Y estaban construyendo El nuevo estudio En la calle Parisién Y quizás ahí Fue donde Ellos tuvieron que grabar En otro lado También estaban Los estudios Fonalex Que eran Los Fonalex Pero también De grabación Porque ahí Espineta Si mal no recuerdo También Corregime Ahí grababa El disco Artó Claro Fonalex Sí Sí Porque era un clásico Era atrás de los discos El mejor disco El mejor disco Que escuché En mi vida En composición En cantar En tocar No ha sido superado Absolutamente Increíble Que increíble Ese disco Es eterno Y no se parece A nadie Viste lo que es eso No se parece Ni a nada Del exterior Ni nada Es él No No sabés que todavía Se sigue escuchando Y en universidades En el mundo Que escuchan harto Es increíble Es increíble Yo cuando escuché Ese disco Que lo compré Por el centro Lo escuché Un sábado a la tarde Después de terminar De escuchar eso Tiré la guitarra Y dije No compongo más No compongo más Porque era Es genial Digamos La impronta Del canto De cómo toca Y no se parece A nada A nadie No lo podés comparar Y terminando Los estudios Que vos me decías También había un estudio Que era el primero chico Por decirlo así Que vino posterior Pero en esa misma época Que era el de Francis Smith Uno que estaba En la calle Por ahí Por redón O por ahí Sí, tenés razón Sí Y bueno Francis Smith Y después Había otro Por la calle Y después Se hizo otro Que era en la calle Santa Fe Que era un estudio ¿Cómo se llamaba? Que estaba este muchacho Que falleció Sí, totalmente Yo grabé ahí Sí, sí Grabé varias veces ahí Sí, sí, sí Tal cual Eran los estudios El jardín En un momento Ese Estudio del jardín Que estaba este muchacho Que tocaba al bajo Exactamente Sí Sí, sí Yo era muy chico Iba a grabar ahí Sí, tal cual Y bueno Y después de eso Tenía la terraza enorme En un primer piso En un primer piso Tal cual Bueno En ese Yo voy un día Ahí al estudio Para conocer También Porque yo ya me vio Y ahí conozco A Mario Breuer Que después Se convierte En técnico del estudio Sí, claro Así es Esos cruces también Del destino Qué bueno No es que lo fui a buscar O hoy fui a buscar a mí No, nos conectamos ahí Y ahí Se produjo una química Me dijo Voy a ver lo que estás haciendo Y bueno Y le gustó El lugar Y bueno Después Hay otro estudio El último Que lo empieza a hacer Un año antes que yo Que es otra historia La de este muchacho Amigo Gustavo Gauri Que es el cielito Sí, el cielito Claro Que también se empalma En la época Un poco antes De Moebio Y de Panda ¿No? Un poco antes Él lo arma Porque él tenía su casa ahí Y lo hizo dentro De su quinta ahí En Parque de Loa Sí, tal cual Una gran persona Y un gran muchacho ¿No? De técnico Porque siempre Por lo que escuché Y lo que yo siempre Se brindó mucho A la producción artística De muchas bandas Y ayudó mucho Tanto a Spinetta Como a David Y los piojos Y los redondos También con los comienzos También se Se brindó bastante ¿No? Qué bueno Qué bueno Sí, era el compromiso Es un poco lo que hablamos Con vos los otros días ¿No? Cuando el arte Y el estudio Se juntan Y no es solamente Un hecho de ir a grabar Algo frío O seco Y es una máquina De hacer chorizo Como se dice normalmente Sino que Uno se compromete En el proyecto Y trata de que ese proyecto Salga de la mejor manera posible ¿No? Esa es la gran diferencia Y que no haya tantas tensiones Cuando yo grabo Mi primer disco En el año 73 Ahí te daban Una cantidad X de horas Sí El disco mío Lo hice en 24 horas Claro Claro Imagínate cómo fue Digamos Tuve la suerte De elegir Arregladores Por ejemplo Como Rodolfo Alchurrón Que Que fue el que hizo Laura Bá ¿No? La regla de estímica Que te parece Y ahí lo conocí Bueno Me dieron la posibilidad De hacer cuatro temas Con él Arreglos Aparte de la banda Que me acompañaba Y bueno Pero Eran sesiones ¿Y dónde lo grabaste el disco? Esa es la pregunta ¿Y dónde lo grabaste? En el reservito En la calle París Ah, en el reservito Ok, perfecto Era un estudio increíble El mejor estudio equipado Era fantástico Tenía consolas NIF Máquinas Studer Era una locura Jamón del medio Como diríamos Pero Y la sala también La sala y el estudio Había sido copiada De un estudio de Nueva York Porque trajeron los planos Ese era Era una manzana Y esa manzana Estaba cortada en cuatro En un cuarto En un cuarto estaba el estudio En un cuarto de atrás Era toda la parte Para comer Depósito Que uno iba a comer Tenía un restaurante Dentro del mismo edificio Después A la derecha Estaba En un cuarto Estaban todos los directores Los productores artísticos Que eran toda su oficina Y el otro cuarto Que era un cuarto grande De manzana Estaba la fábrica Es como que todo entraba ahí Y salía de ahí Qué bueno Pero era una fábrica modelo Por decirlo así La compañía Era Increíble Pero bueno Ahora Eso es Sony ahora No Como sé yo sí El lugar Pasó a Primero Pasó a Levis Creo que Levis Y después Fivertel La tienen ahora Claro Puede ser Tal emisión Claro Yo ese lugar Fui cuando tenía 14 años Por eso te digo Que tengo una misión muy larga Que fui un día a la tarde Te llevaban de la mano Te llevaban de la mano Es impresionante Yo me acuerdo De un piano Que era un Steinway Que era fabuloso Que nos volaba Que era imposible Ver un Steinway En esa época Para nosotros Que empezamos a tocar En ese estudio Que tiene un piano Que era increíble Era todo madera Como vos decís Y con unas ornamentaciones Increíbles El lugar Yo tengo esa idea Pero ahí Ahí grabó Piazzolla Varios discos Claro Por decir algo Que me acuerdo Pero así de artistas Ahí estuvo Digamos En la parte de rock En la RSA Que me acuerdo Estaba Lito Nevia Con los gatos Había empezado ahí Arcoiris Que hizo un disco solo Que fue uno muy lindo Y después estaba Alma y Vida Así como grupos de rock Y ahí estaba yo Y no sé Si había otro más Pero No, no, no No desarrollaban Ellos desarrollaban mucho Lo que eran artistas Melódicos La compañía Como Camilo Sesto Me acuerdo Y otros Cantantes Populares Lo que pasa Es que la RSA Víctor En la década Del 60 Ellos Fueron Un tal Mejía Fueron Los inventores Del club Del clan ¿Qué te parece? Y ahí el club Del clan Y bueno Sabemos quienes Estaban todos ¿No? Sí, sí Palito Ortega Lalo Franzen Chico Navarro Bueno Raúl Abier Raúl Abier Digamos Néstor Fabián Néstor Fabián Bueno Y ahí hicieron Mucha diferencia La compañía Porque trabajaba mucho Y bueno Y después La demás compañía Creo que la compañía Que más se dedicó Al rock Cuando todavía El rock No pasó Que no pasó Que no pasó A ser un gran negocio Todavía En la década La compañía Donde más se apostaba Era Microfón Microfón impresionante La producción Estaba ahí Jorge Álvarez Que fue Ese fue Un gran precursor De toda la Y bueno Él Por más que decían Que él se llevaba Más plata O cualquier cosa Pero fue el único Que apostó La ficha Por eso A todo Y después En Music Hall Estaba este muchacho También Oscar López Oscar López Sí, señor Oscar López En Music Hall Apoyó mucho Para que se graben Muchos discos De Porchetto De León Que después León empieza Con Pepe Neto Pero después Ya lo venden Por decirlo así Lo venden A Music Hall Para que edite Los discos Ahí Que era una compañía Argentina Que estaba Creo que el dueño Era un tal Celasco Sí, Celasco Y en Microfón Era Mario Kaminsky Mario Kaminsky Era el dueño Que no nombré todavía Un gran estudio Como Ion Claro Sí, señor Cuando me pregunta Acá Alberto Alberto Donde se grababa La década del 70 Y parte del 60 Y parte del 60 Y gran parte del 60 Por no decir Ion Trabajó bastante Porque tenía el apoyo De Microfón Y De otras compañías Sí, señor Fijate que en Ion Se graba un disco Muy importante Para que vean Que hablo también De mis colegas Porque me acuerdo mucho Se graba un disco Importante La Fusa Que ahí está Vinicio de Moraes Con María Creusa Toquiño Que fue un disco Un ícono Un lugar emblemático Ahí es donde Dicen mis primeros pasos Como músicos de sesión En La Fusa Ahí sí Arriba En arriba En la vieja Fusa Claro Lo que yo decía Que era en Ion Se grabó en La Fusa La Fusa Claro Tal cual Que se grabó en La Fusa Ese disco Sí Ahí lo produjo La gente Del sello Trova Sí Que era de Mario Rodoncinski Algo así Si no me equivoco El apellido Que va Que edicazo Que es ese Y que es el mismo Que edita El Acusticazo Trova Que loco No Trova era Era un sello De elite Digamos De cosas así Under Pero que Sacaba cosas Interesantes Que eran de catálogo En cambio La demás compañía La mayoría Sacaban todos Discos Explosivos Del momento ¿No? Y como llegamos A Panda Exactamente Esa es la idea Con la calle Segurola Música Música Gracias por ver el video.